¡Ah, padrito! ¡Al fin he logrado tener un sobrino bandolero! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué pareja! Oye, Steve, ¿qué vas a ir tú? ¡Claro! Van a tener muchos niños y necesitan a alguien para que juegue con ellos. ¡Aquí vamos! ¡Oh, nunca me había sentido tan feliz! ¡Hey! ¡Aquí vienen los novios, tiro listo! ¡Es el de las armas! ¡Casi en ca eros! ¡Casi en ca cerros! ¡Jaja, ja, ja! ¡Ay, mi amigo, ya querían! ¡Ah, sí, sí!